Ahí se ve como la gente está caminando ahí en el camino, el tráfico no va a ninguna parte Pero ahí sí se ve, está acertado, masivamente el parque Oye, estoy de creche, no sé qué pasó cuando se metieron lumbre aquí, entonces los camiones están detenidos Los camiones están detenidos aquí antes de llegar hasta el camino, o sea aquí en la carretera, por la autopista, por donde están las casitas de las casas ara Sí, pero uno avanza, a ver si quiere ponle el canal 4, no sé qué pasó Esto lo van a poner también ¿No? ¿Estás en la casa? Sí, lo colocamos en el camión Ya llegó la tropa Ya llegó la tropa Ha de ser puta balacera Ha de ser puta balacera Te Applicó Ya van a poner una posición interesante Ya lo quedó 已經 terminada No, no, no No hayodies ¡Suscríbete!